Socializar con los empresarios de la ciudad el programa de formación con el respaldo de la Federación Internacional Fe y Alegría que a través de soluciones integrales de educación tecnológica, educa para la ampliabilidad e inserción laboral. Fue el objetivo de la rueda de prensa que se lleva a cabo hoy con el acompañamiento del SENA, quien hace parte de sus programas de formación técnica. Nosotros somos Fe y Alegría, somos un movimiento de educación popular, trabajamos por la educación de nuestros niños, trabajamos el programa que estamos presentando hoy, Barranca Bermeja, a partir de este año, tiene la media técnica del SENA, estamos presentando nuestro programa de inserción laboral para que los empresarios puedan ayudar a sus chicos a hacer sus prácticas en las diferentes empresas del departamento y al mismo tiempo los chicos puedan tener su experiencia laboral. Con esta unión entre el SENA y la institución educativa Juan Francisco Sarastin, los estudiantes en formación y egresados de los centros Fe y Alegría tienen la oportunidad de certificarse como técnicos laborales y técnicos profesionales en las diferentes áreas que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje. Ellos son bachilleros académicos, tienen su título de bachillerio académico y salen con la media técnica del SENA, con la media técnica del SENA cumplen con ciertas horas de práctica, esas horas deben ser realizadas en las diferentes empresas, entonces tanto los empresarios aprenden de nuestros chicos como nuestros chicos también aprenden de las empresas, que es lo más importante. Se viene haciendo un trabajo bastante significativo, digamos en adquisición de nuevos conocimientos, de transferencia de conocimientos con los chicos y al mismo tiempo en la práctica, muy importante, entonces ese es el proceso que se viene haciendo con la institución educativa. En esta oportunidad se dio a conocer a los empresarios de la ciudad cada oferta educativa, así como se puedan vincular para que los jóvenes puedan acceder a sus prácticas.